La verdad no peca, pero incomoda. ¿Cuántas ocasiones nos hacen ver nuestros errores y no los queremos aceptar? ¿No queremos reconocer que estamos mal? No te olvides que nadie es perfecto, ni yo. Hay que aprender a aceptar para crecer, para ser nosotros. Si nosotros queremos ser factor de cambio, hay que iniciar un proceso de aceptación en tu esquema de vida, en tu esquema de comportamiento. Si yo quiero cambiar, debo de aceptar. Si yo no acepto, jamás voy a cambiar. Voy a seguir en mi zona de confort. ¿Por qué? Porque no voy a aceptar mi realidad. No la realidad de otros, mi realidad. Eso es la verdad. Aceptar.